Él me mintió, él me mintió Era un juego y nada más Era sonreo frente a su vanidad Él me mintió En cada la moda que juraba Nunca más hubo volada Yo siempre me encantaba Y lo amaba Mentira, sobera, mentira Los besos, la rosa Las fuerzas, cariños Tiene el tren de la mañana Llega sus destaca en los perros Tu cara es tan bueno Que no te devuelven O que es tu pelo Yo siempre me mintió Yo siempre me mintió Yo siempre me mintió Que no te devuelven Que no te devuelven Yo siempre me mintió Yo siempre me mintió Ya, yo siempre me mintió Yo siempre me mintió Yo siempre me mintió